Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a construir un flipper casero para que se diviertan en casa con materiales que podamos conseguir fácilmente. Van a tener dos opciones para los más chiquitos y los más grandes. Presten atención a las indicaciones y espero que les guste. Bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.